Hola amigos de Youtuber, estamos aquí para un nuevo video Este, aunque no se va a ver bien Pero, este Estamos aquí, en mi Facebook Vamos a jugar a Garya Estamos aquí Muy bien, como les prometí que íbamos a jugar muchos juegos más Mira, me voy a comer uno de pequeños Voy a aprovechar y comer los pequeños No, 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 no sabes quién soy No, no Otra vez para continuar Así que estoy aquí Usa esa canción porque me anima mucho cuando O sea, cuando quiero jugar me anima mucho esto Así que puede valerme Muy bien, vamos otra vez Vamos Y yo estoy grabando yo sola Es que mi hermana, mi amor es tona y así Y por eso estoy grabando Si se ve mal, me dan un comentario ¡Oh, mi necro! ¡Te odio! No te muevas si estás en la cueva Bueno, otra vez Muy bien Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Tenemos que ser más grandes Tengo que aprovechar los pequeñitos ¡Oh, oh, 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 oh! Parece una fila Es que miren Vean mis videos Me c Me cero Oh, oh... Me cero No cero Por favor Por favor No me pido, no переп este jugada al agario ah no me comas 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 ah por comer nos comió a los dos uno no estoy aquí todavía jugando así que voy para allá uuuh ya casi a ver parece más grande que todas y comer todas las bolas de aquí aquí están unos amigos un amigo y mis hermanos y el próximo video será la batalla creo no puede ser no puedo decir maldiciones porque mis papás también vean mis papás vean estos videos y no puedo decir maldiciones no puedo decir maldiciones ¡Prépáralo si no quieres morir en tu sillón! ¡Oh! ¡Me comieron! ¡Ay! ¿Por qué siempre perdemos? ¡Perdemos! ¡Pierdes! Bueno, pues aquí hay amigos. ¡No podemos! ¡Ese será el último! ¡Tamboy! 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 ¡Ay! ¿Eso qué? ¡No me interesa! Bueno, gracias. Ahora salimos con el minuto de tambor. ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Me quito ver! ¡Eso es así! ¡Otra vez! ¡En el minuto de tambor! ¡Ah, sí! ¡Michel ha subido un nuevo video! ¡Nagario! ¡Oh! ¡Casi gana! ¡Huelo algo! ¡Huelo algo! ¡Bueno! ¡Este! ¡Disfruten el día! ¡Que tengamos un lindo día! ¡No se pierdan! ¡Los videos de Michelle! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!